Entonces vamos a hacer una capacitación breve de cómo poner los guantes, cómo se trata, ¿ok? Aquí tengo los guantes, sí, sí. Luego vamos a ponerlos a los roditos así, así como los estoy poniendo yo, ¿ok? Ok, ahora vamos a charlar los guantes, charlarlo y hacerlo bolita, ¿ok? Ok, entonces lo vamos a colgar ya. Ahora vamos a poner la manita así, ya, a ver, con la bolita, casi. Eso, ok, vamos a poner la manita así y luego con los deditos, vamos a meterlo al fondo, así como la muñequita así, la muñequita así. Ok, entonces vamos a estirar todo, 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 yo voy a hacerlo bolita. ¿Qué? ¿Qué me salió? Ahí está, vas a verlo. Luego de esto lo vamos a tirar al bote de la basura, ¿ok? Ok.